La luna se sienta en su silla Que toma lunita y por qué estás tan amarilla Bueno ya estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita Tengo el pelo tan seco, mi piel ya no brilla Pero el mundo es tuyo, y en esta noche eres mía Así que quédate, quédate luna 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 Quédate, quédate, quédate luna ¡Gracias!